Este domingo 24 de agosto, partido correspondiente a la jornada 2 del torneo de apertura 2014 de la Liga de Ascenso. Estadio Carlos Ugal de Álvarez, 11 de la mañana. San Carlos, los Toros del Norte, reciben a Grecia. Entrada General 2000 Colones, San Carleño Soy y al Estadio Voy.